La vel de Chacalme, el baby La ambición y el dinero es la razón que nos motiva Unos lo hacen persiguiendo lujos y otros por un plato de comida Hay títeres con buenas intenciones Y otros tienen negros corazones Hay muchos que quisieran de este mundo alejarse y no puede La calle nunca olvida No importa si estás quitado o si te retiras La calle nunca olvida Si todavía debes pagarás con tu vida La calle nunca olvida Que más pa' Dios te bendiga La calle nunca olvida No importa si estás quitado o si te retiras Puedes retirarte millonario como Robinson Cano y que a ti se te olvide todo pero a la calle no Si como no la gente dice culano ganó pero volvió el chamaquito que sonaste y te la sonó ¿De qué se trata? De que hoy en día cualquiera te mata y todo es cuestión de cuánto ofrecen por tu vida en plata Las mujeres vociferan, los satélites retratan y te pueden dar caliente Cabrón si no te percatan y no te percatan y no te percatan y la historia se repite Se ve uno pa'l cementerio y llega otro pa'l le quite Yo conozco gente que por pillarte y un par de tickets te sacan los ojos hasta que grites La violencia es necesaria, justificación pa' controlar el área y combustible pa' la guerra y represalia Las coronas, flores, ataúdes, plegarias y funerarias, todo tiene su final, lo digo esto en la buey, la famia La calle nunca olvida No importa si estás quitado o si te retiras La calle nunca olvida Si todavía debes pagarás con tu vida La calle nunca olvida La calle nunca olvida Que papá Dios te bendiga La calle nunca olvida No importa si estás quitado o si te retiras La calle no sufre amnesia ni problemas de memoria Todos los días se repite la historia Alguna peste vieja o cabrones que te odian Te meten aunque estés acompañado y anda embarazado a tu nola Los detalles nunca faltan El que chorrea o se vira El que abusa, el que roba o se defarca Se convierten en la iglesia, se recogen y se embarcan Se creen que la distancia tal vez le borró la marca La criminalidad no necesita explicación La venganza es algo que no tiene fecha y expiración Son los frutos de tus obras, vos aprende la lección Que lo que hagas hoy te lo cobrarán después sin compasión Te puedes ir pa' Nueva York, a Florida o Pensilvania Alguien tiene pa' pagar la nómina y la maquinaria Te creíste que el desquite era cosa imaginaria Tus hijos huérfanos, pérdida innecesaria La calle nunca olvida No importa si estás quitado o si te retiras La calle nunca olvida Si todavía debes pagarás con tu vida La calle nunca olvida Que papá Dios te bendiga La calle nunca olvida No importa si estás quitado o si te retiras Papi Lo que aquí se hace Aquí se paga Lo chistoso es que Nunca se sabe ¿Quién te viene a cobrar? Es Baby Baby Johnny Jetson el super Music Kings Nación J Aquí tenés con buenas intenciones Y otros tienen negros corazones Hay muchos que quisieran de este mundo alejarse Y no puede La calle nunca olvida Papi ¿Dónde están mis chavos? Papi Hala Más chavos Hala Más chavos Más chavos Gracias por ver el video